Música Para dos lindos, otros sueños, la vida en el río y otra noche En el lugar de la ciudad me sé, que te lo hago con las ganas de mí Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Amor de mis amores, amadir y otra vez existe, que te lo hago con las ganas de mí Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré Y por estas dos detrás, en la vida, si el beso de mi sombra yo me iré